Señor, gracias por este momento que Tú nos das, gracias por el Espíritu Santo que siempre nos despierta la fe, que siempre nos despierta la esperanza, que nos hace creer Padre Santo en nombre de Tus amados Jesucristo, que nunca, nunca Tú, Padre, nos vas a abandonar, que siempre tienes algo nuevo para nosotros, que siempre te manifiestas. Entonces, la palabra de hoy está tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Estamos leyendo esta carta por estos días y es muy importante que nosotros la tengamos presente. San Pablo, en este capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, versículo 15, hasta el capítulo 4, 1, va a decir algo bien hermoso sobre el Espíritu Santo. Dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Esto me llena de mucha alegría porque uno, muchas veces, por desconocer lo que significa la libertad, comete muchos errores. Nosotros, los seres humanos, aprendemos en medio de las situaciones difíciles, aprendemos a madurar, aprendemos a crecer. Nadie nació sabiendo todas las cosas y aunque muchas veces la sepa académicamente, a nivel cognitivo, también el ser humano aprende por experiencia y creo que mucho más por experiencia. Y cuando nosotros desconocemos lo que es la libertad, porque la libertad no es hacer lo que uno quiere. Porque uno puede querer hacer una cosa mala, pero eso no es la libertad. Porque la libertad está relacionada con lo bueno, con el bien. Y yo digo que la libertad es la dinamicidad que el Espíritu Santo realiza en el ser del ser humano. El mismo Pablo nos va a decir allá en la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, donde dice que nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hay que dejarnos conducir por el Espíritu de Dios. Dice Romanos 8, 5. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal. Los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues la tendencia de la carne son muerte, más la del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Si los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y continuó San Pablo hablando del Espíritu Santo y en Gálatas, capítulo 5, va a decir también que nosotros somos libres gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la medida en que nosotros estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo, entonces en nuestro ser, mayores cosas buenas deseamos y queremos realizar. Y cuando nosotros tomamos distancia del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo en nosotros, de lo que Él quiere comunicar en nosotros, entonces es muy fácil que nosotros nos perdamos y nos dejemos llevar por las obras de la carne. Por eso es importante hoy, cuando San Pablo insiste en esta palabra, que nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu y dice Y nosotros todos que amamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen resplandeciente. ¿Por qué? Porque eso lo va haciendo el Espíritu Santo. Así es como actúa el Señor que es Espíritu. Entonces, la libertad es dejarnos conducir por Él, como Jesús, dice el Evangelio de Lucas 4.16, que se dejó conducir por el Espíritu Santo. Y también dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, refiriéndose al anciano Simeón, dice, se dejó conducir por el Espíritu. Se dejó llevar por el Espíritu ¿a dónde? Al templo, dice la palabra, en el capítulo 2, versículo 26, el Espíritu Santo de San Lucas, le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo el Señor. Versículo 27, Lucas 2.26, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Eso es, la libertad es dejarnos guiar por el Espíritu. Pidamos al Señor que nos regale cada día esta gracia.